Noroeste de Perú, mayo 31 de 1970. Es uno de los eventos más inusuales capturados con una cámara. Un pueblo entero trata de escapar de la ira de un terremoto de 7.7 grados Richter. Los habitantes corren para evitar ser aplastados por los derrumbes. El terremoto es tan fuerte que se desprende parte de la montaña Huascarán. Teníamos miedo que la montaña cayera sobre nosotros. Giré mi cabeza y vi parte de ella desgajándose. Todo el pueblo de Yungay queda enterrado bajo cuatro millones y medio de metros cúbicos de roca y lodo. Uno de los sobrevivientes es esta mujer. Gracias a Dios la avalancha no me alcanzó. Este devastador terremoto es uno de los peores desastres naturales del hemisferio occidental. Ha tomado casi 30 años a los sobrevivientes reconstruir sus vidas. Pero nos tomará una eternidad olvidar el devastador poder de este terremoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!